Bueno, vamos a generar con una página web que se llama palabrasque.com una lista de 10 palabras y nos la vamos a aprender haciendo una historia, ¿vale? Yo prefiero llamarle la técnica de la historia La primera palabra es denso Mecánico Cartel Parrilla Taza Alpiste Un palabra es completamente al azar lo cual lo hace más divertido Cerrar Barba Unir Entrometido 8, 9 y 10 ¿Qué hago? ¿Qué hago? El sudor denso caía por los músculos del mecánico en el cartel Yo ya me voy colocando una historia Pues hay un cartel de cine grande de una película de un mecánico que está todo cuadrado y le cae el sudor denso por la piel Y yo veía el cartel mientras estaba en mi casa haciendo quité de la parrilla la taza porque yo me caliento los los té en el en la parrilla la taza y me fui porque tengo unos pajarillos y del alpiste cerré la tapa cerré la tapa algo me había caído en la barba El sudor se había vuelto real y se había unido al de mi barba ¡Qué entrometido! Entonces del cartel estaban cayendo las gotas de sudor de verdad se había convertido en algo real y me estaba cayendo a mí la barba estaban uniendo con mis gotas de sudor ¿Ves la imagen o no? Pues ya ahora voy a decir me acuerdo denso mecánico cartel denso mecánico cartel parrilla taza las cinco primeras también ¿no? bien alpiste barba alpiste barba unis entrometido y me falta una cerra no me he acordado que cerré el texto del alpiste solo por escribir esto ya me acuerdo pero lo importante es que lo veas si lo ve te lo aprendes ¿vale? de diez nueve bueno está bien con otro pasillo que le dé me la sé y son palabras que no tienen absolutamente nada que ver pero en cuanto tú las conectas en tu mente te las sabes y mañana me la pregunta y me la sé y el otro me lo pregunta y me lo sé y el otro también porque me lo he imaginado es una película ¿vale? hay que hacer película